Por eso solo vemos un camino posible y plausible. Que el gobernador Rocha se acerque a la población más pobre, a los sin casas y que atienda su demanda más sentida. Que el gobernador Rocha Moya establezca de inmediato una mesa de diálogo. Que se empiece a delinear un fondo financiero para ejecutar todo un programa de construcción de vivienda popular.